El Hospital Regional Manuela Beltrán encabeza de su gerente Pablo Cáceres hace un llamado a la comunidad para que continúen con el esquema de vacunación COVID-19, ya que el Socorro aún no cumple con los requerimientos exigidos por el Ministerio. Así lo dio a conocer la Coordinadora de Salud Pública de dicha institución. El municipio del Socorro no cumple todavía con los requerimientos del Ministerio. Muchas personas dicen es que yo ya tengo mi primera y mi segunda dosis, pero recordemos que el esquema es de tres dosis, así como los esquemas de los niños. Entonces, para vacunación que tengan una sola dosis, las personas mayores de 18 años, estamos en el 94%. Personas que se han puesto dos dosis, primera y segunda dosis, estamos en el 78%. El hospital en estos momentos cuenta con biológicos de Sinovac, Pfizer y Janssen, biológicos que están disponibles para aquellas personas que no han cumplido con su esquema completo o para quienes aún no empiezan con la primera dosis. Refuerzo para mayores de 12 años, para mayores de 18 años, para mayores de 30 años, para toda persona mayor. Los invitamos a que en esta semana, de la primera semana del mes de mayo, vamos a estar acá en la plazoleta del hospital. El día sábado vamos a estar recorriendo los barrios de la mano con el barrio documentado. Entonces ustedes dirán, pero sí, ¿cuáles barrios? Previamente a la iniciación de la visita casa a casa, porque son visitas casa a casa, pasa un perifoneo. Entonces, en el barrio que se haga el perifoneo, ustedes ya saben que allá vamos a estar presentes. Según la Coordinadora de Salud Pública del Hospital Regional, Manuela Beltrán, se está realizando un barrido por los diferentes sectores del municipio. Con el fin de verificar el esquema completo, este recorrido se hará previo perifoneo por el sector. En el municipio del Socorro, ¿qué se puede realizar? Ojo, el tema del uso del tapaucas en espacios abiertos únicamente. ¿Qué es un espacio abierto? Un espacio que no tenga paredes, que no aglomere el viento, para que ustedes me entiendan. Porque la principal forma de contagiarme del virus es el contacto directo con las secreciones de otra persona. Entonces, únicamente en espacios completamente abiertos. ¿Qué quiere decir? Que para ir a la tienda e ingresar a la tienda, yo todavía debo utilizar tapabocas. Que para entrar a la institución Hospital Regional Manuela Beltrán, yo tengo que ingresar con tapabocas. Que para entrar a otras instituciones, universidades y demás, la norma al día de hoy es usar tapabocas. Que haya gente que no los use y que las instituciones no los estén reglamentando, es otra cosa. Hasta la fecha del mes de mayo, se han presentado dos casos activos de COVID-19, sin contar con aquellos casos que no han sido reportados o aquellos que se encuentran en casa. ¿Cuál ha sido la efectividad de Colombia frente a toda la variabilidad del COVID-19 que nosotros mezclamos biológicos, le apuntamos a la dosis de refuerzo, es más, a la cuarta dosis y estamos constantemente vacunando. Entonces, nosotros como población tenemos que continuar, ¿sí? Y como cronograma de vacunación COVID-19, porque todavía contamos con ese servicio, es que si usted de pronto está acá en la institución y está haciendo una vuelta o tiene una cita, lo invitamos a que se acerque al punto que hay en la entrada y se vacune. Desde la Oficina de Salud Pública de esta institución, se reitera la invitación para que se vacunen contra el COVID-19 y completen su esquema. Importantísimo, de verdad, que quiero que se vayan con esto en su mente, es que se vacunen contra el COVID-19 su dosis de refuerzo. Y las personas que tengan comorbilidades, que las pueden encontrar en todas las páginas, que son bastante numerosas, vacunen su cuarta dosis. Tenemos 600 dosis disponibles entre Pfizer, Janssen y Sinovac para todas las personas del municipio del Socorro. Si quieren venir municipios vecinos, nos alcanza, tenemos bastante disponibilidad porque el departamento siempre ha sido bastante prioritario con el municipio.